Nosotros somos la Chotidó. Voy a mandar un saludo a la Chotidó. Voy a pedir un aplauso para Alejo, que él se organizó esto y que lo invitó. Un aplauso fuerte. Este tema que se llama esta realidad, vamos a ver un repertorio de todos los temas propios y algún cosa. Espero que lo hagan. Más ancha. Más ancha. Larga, larga. Larga, larga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 conmigo, educado y hablante de calor, te mando a dar esas muertas, son de mentiras en tu vida, te mando a dar esas muertas, son de mentiras, 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 son de ment Y alzó mi voz, evitando el alante, no pasaré, porque en esto me aguante. Y alzó mi voz, evitando el alante, no pasaré, porque en esto me aguante. Y alzó mi voz, evitando el alante, no pasaré. Y alzó mi voz, evitando el alante, no pasaré. Y alzó mi voz, evitando el alante, no pasaré. Y alzó mi voz, evitando el alante, no pasaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!